Buenos días, soy Maite Guruchaga, gestora de Mercado desde el área de negocio de construcción en Tecnalia y os doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado ¿Cómo clasificar acústicamente un edificio de viviendas? Nuestro objetivo es arrojar algo de luz sobre algunos conceptos básicos como confort acústico, sistemas de clasificación, a ver si lo logramos. Para ello contamos con la colaboración de María José de Rozas, que es ingeniero industrial y responsable del área de acústica del laboratorio de control de calidad en la edificación del gobierno vasco cogestionado por Tecnalia. Podéis participar y comunicaros con nosotros a través del chat que encontraréis en el menú. En él podéis ir lanzando las preguntas o dudas que os vayan surgiendo y al finalizar la sesión dedicaremos unos minutos a resolverlas. Si lo preferís también podéis levantar la mano durante la ronda de preguntas. Comentaros también que subiremos esta presentación a nuestro canal de YouTube y recibiréis un email con el link correspondiente. Por último, al cerrar la sesión, os aparecerá una pequeña encuesta muy rapidita, un minutito, y os agradeceríamos que la completéis porque nos ayuda a mejorar. No os entretengo más, vamos a dar paso a la presentación. Cuando quieras María José. Hola, buenos días a todos. Gracias Maite por la presentación. Como os ha comentado Maite, durante esta sesión vamos a hablar sobre la clasificación acústica de viviendas. Para ello, vamos a hacer una pequeña introducción y luego nos vamos a centrar en la nueva norma UNE que ha salido sobre clasificación acústica en edificios que se ha publicado en septiembre y hablar sobre esta norma, los criterios de asignación de clase que establece y también el proceso de clasificación que establece. Dentro de la introducción, pues, vamos a hablar de lo que es el confort acústico, el marco normativo que afecta a una vivienda y los objetivos de la ECA. Y luego ya hablaremos en general de los esquemas de clasificación acústica. ¿Por qué? Bueno, ¿qué entendemos por confort acústico? Pues, en un local, en un recinto, en una vivienda, es aquella situación en la que hay un ambiente sonoro adecuado. Para ello es necesario que haya un aislamiento acústico frente a otras zonas suficiente que no interfiera en la actividad que está desarrollando el usuario del recinto. Y, por otra parte, también es importante controlar el ruido que se genera dentro del recinto. Pero, principalmente, esto viene dado por el acondicionamiento acústico de ese recinto. En el caso de las viviendas, no es una cosa tan crítica el acondicionamiento acústico del recinto, sino otro tipo de locales como oficinas, hoteles. Al final, el conseguir un aislamiento acústico adecuado y un acondicionamiento acústico de los recintos llevará a tener un confort del usual. ¿Qué, respecto a las viviendas, qué requisitos acústicos actualmente se exigen a nivel estatal? Pues el documento marco que establece los requisitos acústicos de la vivienda es el documento básico de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación. Dentro de este documento establece una serie de requisitos mínimos en cuanto a lo que es el aislamiento a ruido entre recintos, el aislamiento frente al ruido exterior y el aislamiento frente al ruido de impactos. Además de esto, el documento establece que las instalaciones comunes del edificio deben cumplir con unas condiciones tales que los niveles de emisión que produzcan en los recintos, en las viviendas, sean tales que cumplan con los niveles establecidos por la ley del ruido y sus decretos y los decretos que los desarrollen. Asimismo, si pensamos en una vivienda, una vivienda que sea colindante con recintos de actividad, también deberá de cumplir con unos niveles, un aislamiento tal que los niveles de emisión debido a ese tipo de actividad, cumplan con los requisitos establecidos para actividades clasificadas. Entonces, este es el marco normativo que tenemos respecto a qué requisitos mínimos respecto al confort acústico tiene que cumplir una vivienda que se construya actualmente. Vale, hasta aquí los requisitos mínimos desde el punto de vista del confort acústico. Pero en muchas ocasiones se necesita ir más allá, es decir, la normativa nos da una calidad acústica mínima, pero puede ser interesante tener mayor calidad acústica. Y para eso aparecen los esquemas de clasificación acústica de edificios que posibilitan que un promotor, un constructor o un usuario establezca o especifique unos niveles de calidad acústica normalizados, que sean complementarios a los niveles establecidos por la normativa y que en todo caso esos criterios tienen que ser comunes para que se puedan comparar y podamos hablar todos de la misma manera. Por eso la importancia de establecer esquemas de clasificación acústica. Estos esquemas de clasificación acústica, dentro también de los objetivos con los que pueden cumplir, también se pueden ser útiles para caracterizar el estado de los parques de viviendas existentes y también para evaluar de alguna manera o establecer niveles de confort acústicos a alcanzar cuando se hace una intervención en un edificio. Y también para el usuario final es una herramienta sencilla a la hora de estar informado sobre el nivel de calidad acústico de su vivienda. Y puede ser utilizada esta herramienta, el esquema de clasificación acústica, por las administraciones para desarrollar distintas políticas de mejora del confort de los usuarios. Si, como os he comentado, se ha publicado en septiembre la norma 1.74.201 que incluye un esquema de clasificación acústica de edificios. ¿Cuáles son los antecedentes respecto a este esquema de clasificación nacional? Bueno, pues allá por el año 2016, después de ya se desarrolló un draft de norma internacional ISO de clasificación acústica de viviendas. El objetivo de este draft era unificar criterios de clasificación a nivel, vamos a decir, internacional, mundial, y con el objetivo de que luego esto fuera también adoptado desde Europa. De esta manera, podríamos tener un esquema con calidades acústicas comunes que nos permitiera comparar más allá de las fronteras lo que es la calidad de las viviendas e incluso establecer políticas comunes. Pero, frente a todo este trabajo que se desarrolló, había una situación, una situación que todavía existe y que es real, que iba en contra del desarrollo de la aprobación de esta norma, y es que en muchos de los países, en la mayoría de los países, los parámetros de valoración y los valores que se utilizan desde el punto de vista reclamentario son diferentes. Y, además, existen países que ya tienen su propio esquema de clasificación acústica, con lo cual la norma ISO no salió adelante. Y, bueno, sí que se ha ido trabajando desde el grupo ISO en una especificación técnica que ha quedado ahí, pero que no tiene el mismo valor normativo y el mismo recorrido que hubiera tenido una ISO. En paralelo a esto que estaba pasando a nivel internacional, desde el Comité Técnico de Normalización de AENOR, de Acústica Arquitectónica, el Comité 74, y se empezó a trabajar, y a demanda de grupos de fabricantes y demás entidades, se empezó a trabajar en el desarrollo de un proyecto de norma a nivel estatal. Se veía que la norma internacional, aunque se estaba desarrollando, pues no llegaba a arrancar y se consideraba muy interesante que a nivel estatal existiera un esquema de clasificación acústica que incluyera todos los parámetros, en la medida de lo posible, que se establecen en la normativa, tanto en la normativa aplicable a viviendas. Y también se consideró muy interesante, bueno, para ello lo que se hizo es partir del draft que existía en su momento de norma ISO, y adaptarlo a las casuísticas y características de nuestra normativa. Además, dentro del grupo de trabajo en el que, bueno, hemos participado desde el área de acústica del Laboratorio de Control de Caída de la Edificación que gestiona Tecnalia, pero que han participado otras entidades de distintas tipologías, laboratorios, centros tecnológicos, y otras entidades fabricantes, bueno, y entre todos, se ha avanzado en el desarrollo de esta norma. En la norma, el objetivo, además de establecer el esquema de clasificación acústica, pretende que quede claro cuál es todo el proceso y la metodología a la hora de seleccionar los recintos más desfavorables, de hacer qué criterios tomar a la hora de seleccionar esos recintos, y también queda muy definido, o claramente definido, qué información tienen que recoger los informes, y además recoge un ejemplo de aplicación para ayudar a su interpretación. Vamos a entrar en la propia norma de esquema de clasificación. El esquema de clasificación recoge seis clases que van de la A a la F, siendo la A la que presenta mayor confort acústico. Las clasificaciones se basan en el muestreo del edificio in situ, mediante la realización de mediciones in situ en el propio edificio, y partiendo de las situaciones más desfavorables. Y se trata de una clasificación de carácter voluntario. Si nos vamos al ámbito de aplicación, el ámbito de aplicación de este esquema de clasificación va no solo a las viviendas, a los edificios de uso residencial privado, sino también a lo que son edificios de uso docente, sanitario y residencial público, que es el mismo ámbito que tiene el documento de protección frente al ruido. En cuanto a qué recintos son los susceptibles de proteger frente al ruido para la clasificación, la norma va enfocada a los recintos protegidos. Los recintos protegidos, en el caso de una vivienda privada, son, en general, los dormitorios y los salones comedores. Bueno, ya hemos tenido una visión general del esquema de clasificación acústica y los antecedentes, si ya nos vamos a meter en harina en qué características acústicas considera en un edificio de viviendas a la hora de establecer la clase, qué casos considera para cada una de esas características y qué valores asigna a cada una de esos casos para determinar la clase asociada. Las características acústicas que se evalúan son, en el caso de las viviendas, son las mismas características que en el caso del documento de protección frente al ruido. El aislamiento a ruido entre recintos, el aislamiento a ruido aéreo y el aislamiento a ruido de impactos entre recintos. El aislamiento frente al ruido exterior y el nivel de ruido de las instalaciones. En los tiempos de reverberación es otra característica que se evalúa, pero que no es aplicable a viviendas, sería aplicable al resto de tipologías de edificios. En cuanto a qué parámetros se tienen en cuenta a la hora de evaluar esas características, son los índices globales de aislamiento que recoge también el código técnico de edificación, tanto para el aislamiento a ruido entre recintos y para el tema de fachadas. Y en cuanto al nivel de ruido de instalaciones, sí que sería una excepción en cuanto a los índices que se consideran, porque no son totalmente los mismos que se usan en el DBHR, sino que se utilizan los derivados de las medidas según la norma específica de medida de ruido de instalaciones de edificios. Bueno, ya hemos visto entonces qué características son las que tenemos que evaluar, que son estas cuatro, las cuatro que hemos dicho anteriormente, y a la hora de evaluar cada una de las características se van a considerar casos en función de si la colindancia entre el recinto protegido y el recinto que puede afectarle desde el punto de vista de ruido es colindante horizontal o colindante vertical, es decir, salón-salón del vecino en horizontal o salón dormitorio, por ejemplo, de otro vecino en vertical. En total, a la hora de clasificar, se evalúan, siempre que existan los casos, para viviendas un total de 11 casos diferentes. Vamos a ver cómo se desglosan estos casos. En el caso de aislamiento a ruido aéreo entre recintos, se evalúan cinco casos en total. Aislamiento en horizontal y vertical entre la vivienda y otras zonas del edificio, por ejemplo, de otras viviendas o demás, como puede ser entre un salón y el salón del vecino. Pues el dormitorio frente a la sala de caldera, si es que está contiguo. Y también, en esta clasificación, se tiene en cuenta aquellos recintos protegidos que tienen acceso directo mediante puertas a zonas comunes, como puede ser que mi vivienda tenga el salón directamente conectado, o sea, con acceso directo, a la zona de acceso a la vivienda. Entonces, en ese caso, se evalúa también, hay que cumplir con unos requisitos de aislamiento in situ. Si nos vamos al ruido de impacto, serían los mismos casos a evaluar, pero frente a este otro parámetro, el nivel de ruido de impactos que hemos dicho en el caso anterior, a excepción del caso de la puerta. Respecto al aislamiento de fachada, pues directamente, no va más allá que el caso del aislamiento de la propia fachada con su ventana y demás. Para el caso de ruido de instalaciones, también se tiene el caso de las instalaciones, recintos de instalaciones que sean colindantes con niveles, que sean colindantes con recintos protegidos. Es decir, si tengo una caldera colindante con mi salón o el ascensor que está colindante con el dormitorio. En este caso, a la hora de las instalaciones que se contemplan en el esquema de clasificación acústica, se contemplan tanto las instalaciones colectivas que dan servicio al edificio como también los sistemas sanitarios o en casos también lo que es las instalaciones individuales, calderas, aire acondicionado y demás. Y en la parte del tiempo de reverberación, no nos aplica. Ya hemos visto entonces qué clases tenemos para cada tipo de carácter, qué casos tenemos que evaluar para cada característica acústica y el siguiente paso sería el siguiente tema que establece la norma es los valores que asigna para cada caso y para cada clase. Es decir, en el caso de aislamiento a ruido aéreo, en esta gráfica lo que veis es el nivel mínimo de aislamiento que exige entre dos recintos colindantes en función del caso que sea para que pueda estar, se pueda declarar en una clase. en una clase. Si tenemos dos salones colindantes y tienen un valor de, el valor de aislamiento entre ellos a ruido aéreo es de 55 decibelios, se clasificarían como clase C porque su valor es mayor de 54, este es el mínimo de aislamiento que se exige en este caso para clasificación C y es menor de 57. Si fuera 57 pasaría a ser clase B. Si nos encontramos en el caso de un salón frente a, que es colindante con el recinto de calderas que hablábamos, el aislamiento para ser clasificado como C tendrá que tener un aislamiento mayor de 59 y en el caso de, pues por ejemplo, 60. Si fuera ya 62 el aislamiento entre esos dos recintos pasaría a ser ya clase B. Esto que tenemos para aislamiento a ruido aéreo en el caso de aislamiento a ruido de impactos aquí presentamos los valores máximos de aislamiento que se pueden tener para, que se deben tener para poder ser clasificados con una clase determinada. En este caso son valores máximos porque en el caso de impactos a mayor nivel de ruido de impacto peor se comporta el recinto, peor es la situación. Si no, si queremos, si estamos en una clase C para que mi vivienda sea clasificada como clase C, el aislamiento a ruido a impactos entre mi salón y el salón de otra vivienda contigo deberá de ser al menos de, si es 58 por ejemplo, sería clase C porque es menor de 59 pero no llega a ser de 53. Esto, de todas formas, viendo la norma, podéis entrar más en detalle, pero para que os hagáis una idea que lo que la norma va estableciendo es para cada caso qué rango de valores tienen que están asignados a cada clasificación. Si nos vamos al aislamiento de fachada, lo que hace la norma es establecer los valores máximos de emisión de ruido que puede haber en nuestra vivienda debido al ruido ambiental para que sea clasificado de una determinada manera, para que sea clase C el nivel que me llega debido al ruido exterior que yo mido en el salón de mi vivienda debe de ser como mucho 27. ¿Esto qué significa? O sea, que ese valor de emisión va a depender del valor que tenga en el exterior, el nivel de ruido que tenga en el exterior y el nivel de aislamiento de la fachada. O sea, que esto, de tal manera que si tenemos aquí, os presento los valores mínimos de aislamiento que tiene que tener la fachada en función del nivel de ruido que haya en el exterior. Si yo tengo un edificio cuya fachada tiene un aislamiento a ruido de tráfico de 34 y ese edificio está en una zona en la cual el nivel de ruido exterior es de 60 BBAs, ese edificio, esa fachada será clasificada como tipo C. ¿Por qué? Porque en el tipo C para un aislamiento para un nivel de ruido exterior de 60 el nivel mínimo de aislamiento es 33 que tiene que tener para poder clasificar como C. En este caso la fachada presenta un aislamiento de 34 con lo cual estaría clasificada como C. Pero si ese mismo edificio lo coloco en una zona en la cual el nivel de ruido sea de 65 pasará a tener una clasificación E. ¿Vale? Porque el nivel de ruido en una clasificación para un nivel de ruido en el exterior de 65 en la clasificación E es aquella que tiene un mayor un nivel de ruido mayor a 31 pero por otra parte en nuestro caso sería 34 pero no podría pasar a ser clase D porque ya se quedaría es inferior al 35 que establece la norma. Esto mismo también sería aplicable para los niveles de ruido de instalaciones donde se establecen distintos niveles en función de si son instalaciones con ruido continuo o con ruido intermitente. Bueno, pues ya en esta fase ya tenemos definidos qué casos hay que contemplar a la hora de evaluar una vivienda y qué valores están asignados a cada una de las clases. Bueno, pues aquí está todo el resumen que bueno, sin más, todos los valores. Vale, ya tenemos todo esto pero ahora esto cómo se implanta, cuál va a ser la metodología que establece la norma a la hora de evaluar la clasificación de un edificio en concreto y qué criterios además se van a seguir a la hora de establecer dónde hago las verificaciones, qué verifico, qué medidas. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice al respecto la norma. ¿Realmente establece realmente una visión y el proceso en general sería, primero, pues tenemos que tener claro especificar el alcance de la clasificación, el tipo de procedimiento que se va a llevar porque la norma permite dos tipos de procedimiento, identificar y cuantificar los recintos susceptibles de ser ensayados, realizar el muestreo mínimo según el número de casos que establece para cada caso según lo que establece la norma y seleccionar los recintos según el criterio que establece esta norma. Y toda esta norma además, una vez hechas las realizaciones y las verificaciones de esta, y las verificaciones, los ensayos, con todos esos datos, la norma establece cómo asignar esas clases en función de todos esos resultados. Vamos a verlo de forma resumida a continuación. En cuanto a lo que es el alcance de la clasificación, la norma permite hacer una clasificación parcial y total y cuando hablo de clasificación parcial y total me refiero tanto a lo que puede ser una clasificación parcial respecto a la ubicación o la zona que se considera que puede ser todo un edificio, una zona del edificio, una vivienda o un local. Y también puede ser una clasificación parcial porque en un momento dado puede estar clasificado solo algunas de las características que recoge la norma. Una vez de que, bueno, ya está especificado cuál va a ser el alcance de la clasificación en cuanto a ubicación y tipología de características y tipologías de características a considerar, la norma podemos hacer, el procedimiento se puede hacer desde un principio, o sea, vamos a ver, la norma lo que hace es, se basa principalmente en la realización de medidas in situ, ¿vale?, de verificaciones in situ, pero hay un procedimiento, puede ser el procedimiento, se puede realizar de tal manera que desde la fase inicial de diseño se contemple la clasificación acústica que se quiere alcanzar, se establezca una verificación en fase de diseño de que en todos los recintos se está cumpliendo con esa clasificación con el propósito, ¿vale?, mediante modelización y estudio y que además en la fase de ejecución se establezca todo un protocolo de seguimiento y de control de la buena ejecución de las soluciones constructivas establecidas en el proyecto. Puede hacerse de esa manera o directamente, ese sería el procedimiento A, o directamente ir al procedimiento B en el que yo tengo el edificio y aplico el muestreo directamente para evaluar en función de los resultados de los ensayos y sitios que realizo el aislamiento que va a presentar, la clasificación acústica que se va a asignar al edificio. La diferencia entre una metodología y la otra es el número mínimo de medidas por caso que se van a establecer, siendo en el procedimiento A menor el número de medidas a establecer que en el procedimiento B. Entonces, ya tenemos definido qué tipo de procedimiento vamos a usar, en qué zona lo vamos, cuál es el alcance, de la clasificación y la siguiente fase es dentro de ese edificio identificar cuántos recintos son susceptibles y cuantificar los recintos que son susceptibles de ser ensayados para cada uno de los casos, cuántos recintos tengo de esas tipologías, cuántos recintos protegidos afectados tengo de la tipología del caso que se estudia y en función de ello la norma establece el muestreo mínimo a realizar en función de ese número de casos. Aquí se presenta un resumen de lo que plantea la norma, en todo caso, pues por ejemplo, a modo de ejemplo, entre, si vamos a cuantificar los recintos protegidos frente a otras unidades de uso, el aislamiento a ruido aéreo, habrá que cuantificar todas las situaciones en las que tengamos salones colindantes con otros salones, salones colindantes con dormitorios, dormitorios con dormitorios de otras viviendas y una vez que tengamos cuantificado qué número de casos tenemos, de situaciones tenemos para ese caso, se aplicará un porcentaje de, un porcentaje del 10% de ensayos a realizar sobre esas situaciones en el caso de procedimiento B, en el caso de procedimiento B sería un 5%, bueno, la norma establece todos esos en qué caso y cómo realizar y una vez que ya tenemos establecidos el número de recintos o de muestreo a realizar, ahora hay que decidir dónde realizo esas medidas, tengo en una vivienda distintos casos, puedo tener casos de 30 situaciones de recintos colindantes, salón, salón, salón dormitorio, dormitorio, cocina, pero ahora dónde, dónde verifico, me sale que es un 10%, tengo que hacer si tengo 40 casos, al menos 4 medidas, dónde realizar esas medidas, bueno, los criterios de selección que ha establecido la norma es ir a las situaciones más desfavorables y para eso, para ello, establece un proceso de selección en tres pasos, un primer paso de aplicar criterios de colindancia y tipología de recinto, un segundo paso que aplica criterios generales y un tercer paso que aplica criterios geométricos, vale, bueno, si vemos en este caso, bueno, pues dependiendo para cada uno de los casos, pues va a priorizar el hecho de que tengamos un dormitorio colindante frente a una cocina, frente a, que tengamos el salón frente a un salón, ensayaremos primero la parte del dormitorio o cocina antes que un dormitorio o salón porque se entiende que es algo que puede ser más crítico que tenga la cocina de mi, de mi casa, bueno, el dormitorio de mi casa colindante es como una cocina, eso es, hay que asegurar que el aislamiento cumple el valor mínimo establecido en la clasificación. Luego nos iríamos allá a criterios generales que son de distinto tipo en función de la característica acústica, por ejemplo, pues evitar juntas de dilatación, bueno, pues evitar el hacer el ensayo, por ejemplo, en recintos que tengan juntas de dilatación cuando vamos a hacer ensayo de aislamiento a rueda aéreo y luego ya criterios geométricos como buscar, pues dentro de ya, cuando ya se han implementado los otros dos, las otras dos condiciones en el grupo de recintos que queden, pues a la hora de seleccionar, se seleccionan aquellos que tengan una menor, en caso de aislamiento rueda, de menor relación, volumen del recinto protegido frente a la superficie común, distintos criterios que se establecen, ¿vale?, para cada uno de las características y casos. Bueno, ya tenemos seleccionados las medidas, tenemos, están seleccionados los recintos en los que hacer las medidas, entonces ahí ya entraría el laboratorio a realizar las mediciones y como resultado de esas mediciones vamos a tener resultados de cada una de las situaciones ensayadas para cada uno de los casos y para cada una de las características. Vamos a tener todos esos datos y en función de esos datos se asigna la clase del edificio. ¿Cómo se hace esa asignación? Bueno, primero, en la realización de las verificaciones las normas que aplicamos, que no he hablado de ello, pues se aplican tanto para todo el tema de aislamiento entre recinto, ruido aéreo, impactos y fachada, las mismas que establece el DBHR, las normas de aislamiento in situ, para el ruido de instalación, esto ya lo he comentado antes, aplica la norma específica de medida de ruido de instalaciones de edificación. Y ya, si nos vamos a la, una vez que hemos obtenido los resultados que os comentaba antes y nos vamos ya a la parte de asignar la clase, la clase, la UNA establece una metodología secuencial a la hora de establecer la clase. Vamos a verlo con un ejemplo visual. para que un edificio sea clasificado con una clase X, todas las características acústicas que se establecen para ese edificio deben ser al menos clase X. Esto significa que si tenemos para un edificio la clasificación parcial que aparece aquí para una de las características, es decir, aislamiento a ruido aéreo entre edificios, se ha clasificado como A, a ruido de impactos también como A. El aislamiento frente de la fachada se ha clasificado como D, en función de la evaluación que se ha hecho previamente y los niveles de ruido de instalaciones del edificio se han clasificado como E. Entonces, a la vista de estos resultados, la clasificación de este edificio va a ser E, porque vamos a la clasificación que limita, no podemos decir que este edificio está clasificado como A cuando hay características acústicas que no cumplen con la clasificación establecida, con los valores de clasificación establecida en la clase A. Y vamos un poquito más allá. ¿Cómo tengo la clasificación de cada una de las características acústicas? Pues, también se hace de forma secuencial. Si nos vamos, por ejemplo, al aislamiento a ruido aéreo entre recintos, lo que se hará es evaluar cada uno de los resultados obtenidos para cada uno de los casos ensayados y existentes. Vamos, tienen que ensayarse todos los casos existentes. En este caso, para el aislamiento a ruido aéreo para cada uno de los casos se obtendrá el valor medio de todas las medidas realizadas. Ese valor medio debe de estar dentro de los valores asignados a la clase. Es decir, cuando hemos dicho que entre salón-salón para ser clasificado como C debía de tener un aislamiento mínimo entre recintos de cincuenta y cuatro debe ser el aislamiento del valor medido para este caso al menos el valor medio de los valores medidos debe de ser cincuenta y cuatro. Además, cada una de las medidas individuales deben de estar dentro del rango de valores límites establecidos, permitiéndose para medidas puntuales una desviación de dos decibelios, pero en ningún caso el valor medio puede estar por debajo del valor de clase. Asimismo, para que la clasificación acústica de la característica de aislamiento a ruido aéreo entre recintos sea clasificada la característica acústica también va a venir asignada de forma secuencial, va a venir determinada por la clasificación mínima de los casos que se hayan evaluado. En este caso, todos los casos han sido evaluados como clase A y por ello se evalúa como clase A la característica acústica de aislamiento a ruido aéreo, pero en el caso de que alguno de estos casos hubieran sido la evaluación hubiera dado una evaluación B la clasificación global de este de este esta característica sería B. Esto es muy importante o sea va escalonado secuencial. Bueno, ya hemos visto cómo es el procedimiento de de asignación de clase y ya hemos visto en global un poco cómo funciona o cómo qué incluye y qué metodología establece la norma UNE respecto a la clasificación de un edificio de viviendas. La norma UNE además tiene otros otros temas importantes que incluye e incluye como ya os comentaba anteriormente un ejemplo específico a una vivienda de aplicación con todo el proceso de cuantificación de casos selección de los recintos más desfavorables asignación de las clases que creemos que puede ser de gran ayuda y utilidad para las entidades que vayan a aplicar esta clasificación. Además establece la obligatoriedad de emitir un informe de verificación con información y también incluye la obligatoriedad de incluir información relevante en el informe. Aparecen los esquemas donde tienen que aparecer todos los datos de los resultados individuales obtenidos en las medidas, quién hace las medidas y demás. Y también tiene que quedar claramente establecido y marcado si hay excepciones en la aplicación de norma, de la norma, de la clasificación. Puede haber zonas que estén excluidas como puede ser que en un momento dado a la hora de evaluar el edificio haya locales, pues pueden ser locales de actividad que estén inacabados con lo cual no se le puede establecer la clase a los recintos colindantes con ese local o puede ser que haya instalaciones que no sea viable el ensayarlas en ese momento. Si es así, deberá de quedar claramente reflejado. Y también en cuanto, la norma hace referencia en cuanto a la vigencia de la clasificación porque puede haber situaciones en el momento en que en un edificio, junto a un edificio, se construya a un nuevo vial que influya en los niveles que hay en el ruido ambiental, no podremos seguir diciendo que asegurando que ese edificio cumple con la clasificación establecida frente al ruido exterior. Habla que evaluarlo. Y bueno, pues yo creo que con esto hemos lanzado una visión de lo que es un esquema de clasificación acústica de las implicaciones y hemos mostrado esta herramienta, esta norma que se ha editado que puede ser de gran utilidad a la hora de marcar y establecer calidades acústicas adicionales a los edificios a las que establece el código técnico de la edificación. Y yo por mi parte pues daros las gracias por la atención prestada y bueno, paso la palabra a Maite por si ha habido consultas y por si tenéis alguna consulta adicional. Perfecto, María y José. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, si queréis os animo a que las podéis formular ahora si no os ha dado tiempo o surgen ahora podéis levantar la mano o bien escribirlas en el formulario del menú de la parte derecha. Vamos allá. A ver, en el caso de asignar valor al ruido aéreo de una vivienda los seis casos se evalúan por separado porque puede ser que entre viviendas de una letra y por ejemplo entre instalaciones otra letra, ¿no? Pregunta por aquí. No, no, realmente se evalúa la evaluación se hace por separado efectivamente se hace por separado pero luego al dar la evaluación global se unifica de forma secuencial. Nos iríamos a a este caso. Puede que entre recintos de instalaciones y el recinto protegido de un valor que sea clase en este caso es imaginaros que aquí aparezca clase B y aquí sea clase A. Efectivamente este caso se clasifica como sería clase B pero a la hora de dar la clasificación global quedaría como clase B es decir limita el confort acústico de esa vivienda. Al final la clasificación lo que se intenta el objetivo es de forma sencilla tener una evaluación del confort de esa vivienda entonces vamos a decir que en el momento que hay una parte que tiene menor confort ya en global el confort del usuario no es adecuado a esa clasificación. No sé si he contestado. Espero que sí y si no en cualquier caso tu email aparece en la última traspa ¿verdad? Sí. Es decir que nos pueden dirigir las consultas por email tranquilamente y las responderemos si quieres poner la última traspa perfecto ahí está. Venga seguimos. ¿Hay alguna previsión de que la norma pase a ser obligatoria a nivel nacional o a nivel autonómico? ¿Hay algo de esto? ¿Se sabe? No que yo sepa no hay ninguna previsión Vamos a decir que este es un primer paso para poder evaluar y poder aplicar pero no por lo menos a nivel autonómico del país vasco no hay previsión a corto plazo en ese sentido. El objetivo es desde el gobierno vasco desde el departamento de vivienda es ir mejorando el confort de las viviendas y bueno pues por eso se han ido realizando distintas actuaciones pero ahora vamos a decir que nos conformamos con que al menos se cumpla con el DBHR y en eso vamos a decir que estamos enfocados pero este es un paso que posibilita que a futuro se pueda se pueda ampliar y me imagino que a nivel estatal pues bueno no soy yo quien para hablar de ello pero que bueno pues ahí está la herramienta para el momento dado poderla utilizar. Hay un par de preguntas por aquí relacionadas un poco con lo que creo que acabas de comentar. Preguntan primero ¿las medidas realizadas para el municipio mínimo de la orden de control acústico valdrían para la clasificación? Vale entiendo que se refieren a bueno en el País Vasco desde el 2017 es obligatorio aplicar la orden de control acústico de la clasificación que establece que establece realizar unas mediciones in situ de chequeo una vez de que el edificio está terminado. Esas medidas sí que serían válidas o sea a la hora de hacer la clasificación porque los criterios en general de selección que establece la orden son muy similares a los que establece el esquema de clasificación acústica con lo cual a la hora si tenemos esas medidas hechas respecto a la orden habría que complementarlas porque sí que el esquema de clasificación acústica exige de un mayor volumen de mediciones in situ para poder declarar una clasificación pero sí que se podrían utilizar. Vale y un poquito al hilo de esto también si una vivienda cumple el DBHR ¿qué clasificación obtendría? No sé si hay una respuesta directa. La norma el proyecto de norma de clasificación se ha diseñado de tal manera que si una vivienda cumple respecto al aislamiento con la clasificación de esa vivienda cumple con el código técnico de la edificación si una vivienda cumple con los requisitos del código desde el punto de vista acústico con el documento básico de protección frente al ruido puede ser clasificada como D en general pero podría haber casos en los que aun cumpliendo con el código técnico de la edificación no tenga una clasificación menor esto viene dado porque en un momento dado pues hay instalaciones que cara al cumplimiento normativo no se tienen en cuenta entonces esto haga que cambia o temas de distintos temas que en un momento dado o tema de tolerancias que esto pues la tolerancia que permite a la hora de aceptación de un de un ensayo el DBHR es de 3 decibelios la norma de clasificación acústica es de 2 entonces hay casos en los que puntualmente aun siendo cumpliendo con el DBHR en lugar de ser clasificada como de podría ser clasificada como bueno seguimos si vamos a ver qué laboratorios pueden hacer estos ensayos necesitan tener la acreditación en AC la norma no entra ni puede entrar en qué entidades hacen ni la evaluación ni los ensayos en principio deben ser laboratorios que tengan la capacidad para desarrollar esas medidas bien porque son en AC bien porque tienen una declaración responsable una norma no puede entrar en tema de competencias entonces pues tienen que ser gente capacitada respecto a priori por lógica respecto a la 17.025 a la hora de realizar los ensayos y las entidades de evaluación tienen que ser entidades que tengan la capacidad técnica para poder aplicar toda esta norma pero la norma no entra en ese en ese detalle porque tampoco puede entrar bueno para terminar ya ¿quién da la clasificación final del edificio? no está establecido quién la da es decir la entidad de evaluación habrá una entidad que evalúe y establezca esa clasificación pero no hay establecido a fecha actual vamos a decir certificadoras o no porque no está no está regulado debe ser a priori una entidad con capacidad vamos a ver otra pregunta si a la hora de terminar y ensayar un edificio no hay instalaciones colocadas campanas de cocina por ejemplo una vez colocados estos elementos por parte de los propietarios podría modificar la calificación del edificio o estos elementos son ajenos a la calificación a la calificación eso es como he comentado si dentro de las instalaciones lo que son electrodomésticos no entran dentro de las instalaciones a evaluar según esta norma o un aire acondicionado que alguien instale a posterior y ahí no podemos entrar si es instalado a posterior de forma posterior a la evaluación ¿un laboratorio puede dar reclasificación con su declaración responsable como laboratorio? No está establecido si tiene la capacidad técnica para hacerlo a priori si cumple con la 17.025 podrá realizar para las medidas y para los ensayos que ahí se establezcan podría priorizar el hecho de que exista una entidad que verifique que lo hace de forma coherente a la 17.025 pues le da un plus o sea ahí no hay no está nada establecido respecto a lo que es la norma otra cosa es el usuario el que vaya a hacer uso de este esquema pues que cuente con profesionales que tengan una una capacidad técnica reconocida bien por un tercero o bien por experiencia una declaración responsable bueno desde el punto de vista de edificación un laboratorio que tenga declaración responsable en realizar estas medidas es el el laboratorio que puede realizar las medidas y luego ya es la fase de la evaluación que es algo adicional pues por mi parte bueno creo que han quedado claros los conceptos en aquellos casos en los que es posible que queden claros claro está por mi parte nada más recordaros que en Tecnalia seguimos organizando webinars frecuentemente de temática muy variada os animo a suscribiros al newsletter para estar al día de nuestras actividades seguro que hay más de una que os puede interesar podéis dirigirnos vuestras consultas al correo que estáis viendo marijosaderrozas arroba tecnalia.com y por mi parte nada más hasta pronto gracias es que recasco de no ir venga gracias hasta luego gracias